A criterio de la diputada Margarita de Escobar, el foro de Sao Pablo a realizarse en la capital del 23 al 26 de junio es reflejo que la izquierda latinoamericana está en agonía. La izquierda latinoamericana está en agonía producto de sus malos gobiernos acusados de corrupción. Por eso este foro de Sao Pablo, yo le diría el moribundo foro de Sao Pablo, de una izquierda agonizante producto de su propia corrupción. La parlamentaria aseguró que algunos gobiernos de izquierda como el de Venezuela son demoledores de la democracia. Demoledora de la democracia en América Latina, demoledora de la libertad de expresión, demoledora de los medios de comunicación y del respeto a los derechos humanos. Esto no debe de quitar la atención de los salvadoreños en los problemas que tenemos los salvadoreños. Delincuencia terrible, causada por el mismo FMLN en su pacto con los delincuentes y la tregua. Pese a las críticas, el diputado Manuel Flores, del grupo parlamentario del FMLN y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, manifestó que ya han confirmado la asistencia de varias delegaciones internacionales. Y esperamos la presencia de varios partidos de América Latina y el Caribe, invitados de todo el mundo. Ya confirmaron la República Saharaui, Vietnam, China, Noruega, vienen delegados de Estados Unidos y lógicamente todos los representantes de los partidos que gobiernan los países en Sudamérica. El país fue sede de este evento en 1996 y 2007. Para este año, la decimosexta edición del Foro de Sao Pablo se realizará en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. La derecha se reúne en El Salvador cada vez que quiere. Aquí han venido golpistas, aquí han venido terroristas, Arena ha respaldado posada carriles, aquí ha estado la UPLA reunida, el expresidente Jovino Novoa, que fue presidente del Senado, ha venido. Calderón Sol ha representado Arena en esos foros internacionales. El presidente de la República aún no ha confirmado su asistencia. ¿Asistencia del presidente de la República? Está en su derecho, él es un militante del FMLN, antes de ser presidente, recuerda que fue firmante de los acuerdos de paz, fundador del FMLN, fue diputado, jefe de bancada, entonces está en su derecho de participar. Por esta actividad se ha modificado la plenaria de cada semana, pues se realizará este miércoles a las 9 de la mañana. Para el noticiero, Sara Méndez.